Ese equipo, ¿cómo estáis? Bueno, vamos a empezar esta clase de potencia aeróbica, de mucho cambio de ritmo, de mucho diente de sierra, como puedes ver. Pedaleo redondo, pedaleo sin carga y sobre todo, pedaleo feliz, ¿eh? Estamos juntos en esto, conmigo, de menos a más, subiendo RPM, poquita carga, 50 vatios, juntos, solo pedaleo. Agarre manos y conmigo, ahora sí. Estoy yo con el manillar hoy. Ponte el pulsómetro. Ponte en marcha. Y lo he dicho, de menos a más, no me importa el ritmo. Solo me importa que calientes motores y que calientes piernas. 110 RPM. Relaja los hombros. Eso es. Tómate tu tiempo. Y ahora sí, ¿eh? Juntos. Sincronízate. Agarre manos. Y solo pedaleo, ¿eh? No te pido tanto. Nunca te he pedido tanto. ¡Vamos! Eso es. Mira, mira. Pedaleo redondo. Cadera enroscada. Juntos. ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos! Subiendo RPM. 128 RPM de golpe. De golpeo. ¡Muévete! Y no llevo carga, ¿eh? Muy poquita resistencia. 50 vatios. 127, 128 RPM. ¡Aguanta! Últimos segundos. ¡Muévete! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Perfecto, equipo! ¡Cómo empezamos hoy, eh! ¡Cómo empezamos hoy! Sube la carga. Agarre de manos. Y juntos. Sincronízate. Treinta segundos. Tres bloques de sesión. Pura potencia, puro dance. Para pedalear juntos. Ochenta, cien vatios. ¡Qué puedas seguir calentando, eh! ¡Mira, mira! ¡Sube! ¡Muévete! 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 ¡Muévete equipo! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Nueve segundos! ¡Muévete! Eso es, siéntate, y primera toma de contacto, agarre manos, revisa tu resistencia, 80-100 Muy bien, y si algo sale bien, ya sabes lo que decimos siempre, repítelo, repítelo, sí, sí, 7 segundos ¿Estás preparado, eh? ¿Estás preparado? ¡Sube! ¡Perfecto! ¡Ay, ay, ay! Chicas, chicos, muy rápido, eh, muy explosivo, fíjate Como si saltaras de alegría, eh Mismo ritmo de tu corazón Juntos Prepárate ¡Ay, ay, ay! Es un descansito ¡Mira, mira! Siéntate y sube Es un descansito 20 segundos Y ya empiezas a notar las primeras gotitas de sudor, eh Sí, sí Sí, sí ¡Perfecto! Siéntate Siéntate Coge aire Recupera Y si estás pensando en ponerle más carga Aguanta Sincroniza Sincroniza el pedaleo 80-100 Mateos Tiene la culpa De las piernas más duras 9 segundos Yo le voy a poner un poquito más Por vosotros Por vosotras Por todos Sube Muévete 120 barrios, eh No te pido más Muy bien Y cambias el ritmo Cambias El pedaleo, eh 70 RPM Estamos juntos en esto ¡Vamos! Cambia tu agarre ¡Guau! ¡Muévete! Últimos segundos ¡Mira, mira! ¡Ciédate! ¡Perfecto equipo! Agarre manos Tómate tu tiempo, eh Y escucha No tengas prisa Por trabajar más duro Porque lo vamos a hacer ¡Sí, sí! ¡Mira lo que viene! ¡Mira lo que viene! ¡Guau! ¡Siete segundos! ¡Sal de tu zona de confort! ¡Conmigo! ¡Sube! ¡Sube! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Perfecto! ¡Ciédate! Chicas, chicos Confío en ti Sube la carga Y escucha El pedaleo 12 segundos Carga media alta 140, 150 vatios Ahora sí Sube Apretando el core Apretando el abdomen Muévete Y tiene que costar un poquito Tiene que costar un poquito Porque ya has calentado 150 vatios Eso es Juntos Cambia tu agarre Y esto ya me cuesta hasta mí Esto ya me cuesta hasta mí Te lo prometo 40 segundos Cambia tus manitas Cambia tu agarre Y sube Perfecto equipo Muévete Muévete Últimos segundos Siéntate Y mira Atenúa el ritmo Sube la carga Sin miedo 180 vatios 5 o 6 vueltas Esto ya pica Esto ya pica Último esfuerzo Sube 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 Madre mía Sudándolo todo Muévete Muévete 180 vatios Cambia tu agarre Con todo el cuerpo Un lado y a otro Vamos Aguanta Dale sentido al camino Dale sentido a la subida Conmigo Cambia tu agarre Sube Muévete Madre mía Primera subida De verdad Muy bien Y lo he dicho Lo que no hagas ahora No lo harás nunca Así que Es el momento Póntelo todo 200 vatios 7 vueltas De pedaleo 64 RPM Vamos Vamos Perfecto Siéntate Pega un dragito Quita la carga Buen trabajo Muy bien Guau Y primer bloque acabado Coge aire Coge el ritmo Quita la carga Y acelera Y acelera De menos a más 112 RPM Busca ese ritmo 50 vatios Poquita resistencia 115 RPM En llano sentado En llano sentado Chicas Chicos Es el momento Ahora o ahora Agarre manos Acelera un poquito más Su corazón Y juntos Vamos Vamos allá Vamos allá Ahora sí Acelera más 20 segundos 20 segundos Vamos Más Y lo has conseguido Mira, mira Sube la carga Sube la carga Atenúa 80-100 vatios Vuelve el camino Chicas, chicos Ahora sí Juntos Sube 80-100 vatios Muévete Hemos venido a sudar Sí, sí Tú y yo Vamos Perfecto 66 RPM Muévete Y empezamos este segundo bloque Con ese diente de sierra Que tenemos a medias Muévete 80-100 vatios Ahora sí Ahora sí Vamos Más Chicas, chicos Cambia tu agarre 20 segundos 20 segundos Y si buscas resultados distintos Tienes que hacer entrenamientos distintos Y este es uno de ellos De pura potencia Aeróbica Pura y dura Coge aire Siéntate Y necesito más energía Más energía Pone más carga Ahora sí 140 vatios Marca mi bici Cuanto marca la tuya Lo mismo. Sube. ¡Ay, ay, ay! ¡Siéntate! Concentra tu energía. ¡Busca el Kundalini! ¡Ahí lo tienes! ¡Siete segundos! Equipo, 140, 150 vatios. ¡Sube! Y si no llevas carga, vas a pasar hasta frío, ¿eh? ¡Muévete! ¡Siete segundos! ¡Ahora sí, eh! ¡Siéntate! ¡Muévete! ¡Agarre manos! ¡Mira, mira! Pedaleo redondo, ¿eh? ¡Juntos! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Sube! Y lo he dicho, ciento cuarenta, ciento cincuenta vatios, ¡mueve! ¡Equipo, más rápido! ¡Mira! ¡Acelera tu corazón! ¡Muévete! ¡Y no te rindas ahora, eh! ¡No te rindas ahora! ¡Cuarenta! ¡Cuarenta segundos para el descanso! ¡Chicas, chicos! ¡Ahora sí, eh! ¡Conmigo! ¡Cambia tu agarre! ¡Cambia manitas! ¡Guau! ¡Veinte segundos! ¡Muévete más! ¡Vamos! ¡Siéntate! ¡Guau! ¡Tengo un trayecto! ¡Coge aire! ¡Buscando esa energía eficaz! ¡Buscando ese ritmo eficaz! ¡Vuelve al camino! ¡Carga media alta, eh! Ciento cuarenta, ciento cincuenta vatios ¡Cinco vueltas! ¡Seis vueltas! ¡Ahora sí, eh! ¡Estamos juntos en esto! ¡Mira, mira! ¡Sube! ¡Guau! ¡Muévete! ¡Madre mía, eh! ¡Eso ya me cuesta hasta mí! ¡Último esfuerzo! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Siéntate! ¡Mira, quita la carga! ¡Agarre manos! ¡Carga media! ¡Seguro que te suena, eh! ¡Ochenta, cien bateos! ¡Pam, pam, pam! ¡Juntos! ¡De menos a más! ¡Madre mía! ¡Y no te voy a mentir, equipo! ¡386 kilocalorías menos! Estamos a más de la mitad Acabando este segundo bloque ¡Muévete! ¡Ochenta, cien bateos! ¡Setenta y cinco RPM! ¡Ahora sí! ¡Juntos! ¡Sube! 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 ¡Y buscando caminos diferentes, eh! ¡Este es uno de ellos! ¡Vamos! ¡Siete segundos! ¡Ahora sí! ¡Cien bateos! ¡Ahora sí! ¡Agarre manos! ¡Y con esa carga más bien, eh! ¡Ochenta! ¡Cien bateos! ¡Mira, mira! ¡Ochenta y nueve RPM! ¡Eso es lo que pasa cuando mezclas música! ¡Acelera! ¡Vamos! ¡Acelera más! ¡Y atenúa! ¡Aguanta! ¡Sube! ¡Wow! ¡Ochenta y cien bateos! ¡Peleando conmigo! ¡Vamos! ¡Y juntos! ¡Siéntate! ¡Perfecto! ¡Chicas, chicos! ¡No es un descanso! ¡Acelera más! ¡Ochenta y nueve RPM! ¡Noventa RPM! ¡Que no te engañen la gráfica! ¡Es un escalado asentado! ¡A noventa RPM! ¡Vamos! 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 acelera más, más es más, 120 RPM, bien atenúa, eso es, y ahora sigo entrando en ese último bloque, esas últimas montañas, lo has conseguido, lo has conseguido, sube carga, perfecto, coge aire, pega un trajito si quieres, si no, no, si no, no pasa nada, y ahora sí, último bloque, último esfuerzo, para superarte a ti mismo, para superarte a ti misma, acá de manos, 140, 150 vatios, ya sabes de qué va esto, ya sabes de qué va esto, juntos, juntos, concéntrate, juntos, ahora sí, sube, y te lo estaba reservando, eh, te lo estaba reservando, 140, 150 vatios, último bloque, cerrando el segundo bloque, empezando el último bloque, como lo quieras ver, de menos a más, eh, y justo cuando no puedas más, ahí se acaba, sincronízate, 75 RPM, hay, 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 140 vatios marca, me dice, ahora sí, muévete más, dale, 30 segundos, muévete, y lo tienes equipo, eso es, mantén la tensión arriba, carga media alta igual, 140 vatios, cambia tu agarre, mismo ritmo, hey, sube, vamos, y no te pido más, eh, perfecto, 20 segundos, chicas, chicos, sé que estáis cansados, pero vamos a terminar esto juntos, como toca, conmigo, cambia tu agarre, cambia manitas, baja el cuerpo, wow, muévete, eso es, ahora sí, sube, dale, y áltimos segundos, siéntate, pega un draguito, último bloque, último bloque, 10 minutos, seguro que le suena, carga media, quita carga y juntos, carga media, alta, como antes, sube, 130, 140 vatios, madre mía, último bloque, y mira lo que queda, un diente de sierra y una montaña, siéntate, perfecto, carga media, alta, lo dicho, último diente de sierra, esto es un himno, in the world wide, en el todo el mundo, lo hacemos o que, si o si, si o si, con todo el cuerpo, conmigo, sube, más, muévete, 30 segundos, ahora sí, 130, 140 vatios, no te pido más, eh, pero tampoco menos, vamos, aguanta aquí, hold on de pie, conmigo, cambia tu agarre, estabiliza el ritmo, muévete, ciclistas del mundo, último diente de sierra, hay cosas que solo pasan una vez en la vida, eh, y esta es una de ellas, sube, 60 segundos, muévete, perfecto, y cuando menos se lo espera se acaba, 38, 20 segundos, en tu marcador, cambia tu agarre, vamos, aguanta, eso es, siéntate, lo he dicho, tú no tienes la culpa de la carga que llevas, pero sí de la que te pones conmigo, así que, revisa tu carga, revisa tu energía, y mide tu esfuerzo, último diente de sierra, 1, 2, 1, 2, sube, wow, muévete, perfecto, 9 segundos, ahora sí, siéntate, siéntate, y chicas chicos, estamos juntos en esto, final apoteósico, 40 minutos, 20 segundos, es el momento, eh, lo puedes hacer, estás preparado, estás preparada, sube, muévete, muévete, vamos, 20 segundos, lo tenemos equipo, mira, mira, siéntate, quita carga, carga media, chicas chicos, última montaña, piquito, y montaña, carga media para soltar piernas, y entrar, al final del camino, de golpe sin parar, suelta tus piernas, 80 vatios, dos vueltas, juntos, sube, buscando esos ritmos tribales, vamos, soltando tus piernas, perfecto, muy bien, siete segundos, siéntate, y siempre acabamos con una gran canción, y en este caso van a ser dos, seguro que te suena, así que, último esfuerzo, un poquito, confía en ti, yo lo hago, carga media, 80 vatios, 75 rpms, última canción, sube, última montaña, muévete, muévete, perfecto, mira, cambia tu agarre, ahí lo tienes, tiene sus años, pero nunca pasará de moda, Bob Sinclair, dame dos minutos, dos minutos, carga media, ahora sí, ahora sí, ahora sí, cambia tu agarre, sube, 80 a 100 matios, último esfuerzo, muévete, cambia tu agarre, eso es, y mira, no te lo pido yo, te lo pide la gráfica, sube la carga, carga media alta, vamos, 120, 130 vatios, acelera el corazón, y conmigo, cambia tu agarre, cambia manitas, muévete, mira, mira, aguanta, hasta donde puedas, sube más, carga alta, 30 segundos, y ya lo tienes, peleando conmigo, muévete, muévete, perfecto, siéntate, muy bien, buen trabajo equipo, quita la carga, quítalo todo, recupera energía, con el ritmo de la noche, estira un ladito, y cambiamos, con las dos hacia adelante, estira un ladito, paralelo al suelo, ahora sí, ahora sí, y cambiamos, sigue pedaleando, vuelve a la calma, puedes seguir estirando después, un poquito más, si lo necesitas, estira detrás, yo siempre hago los estiramientos básicos, pero tú puedes seguir estirando después, volver a la calma despacito, y recuperarte, porque la potencia sin control, no tiene sentido, estira detrás, saca el pecho, barbilla el pecho, cambia las manitas, la que está delante, ahora detrás, perfecto, no te voy a mentir, 700 kilocalorías menos, 702, aguanto ahí, baja el cuerpo, estira espalda, hombros, bracitos, y cambiamos el otro, pies en paralelo, baja el cuerpo, estira espalda, hombros, bracitos, muy bien, estiramos abajo, suelta cala, suelta zapatillas, el manillaro en el botellero, donde más nos guste, intenta tocar la puntita, el pie suelta el aire, relajamos el cuádriceps, palmaditas al gemelo, y cambiamos el otro, coge aire, estira, 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 relajamos el cuadrito, palmaditas al gemelo, y estira detrás, mano derecha con pierna derecha, lo más recto que puedas, cambiamos, izquierda, pierna izquierda, muy bien, coge aire, coge un poquito más, y la última juntos, buen trabajo equipo, nos vemos en la próxima clase, aquí, 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 aquí.